El sector salud está de mal en peor. A pesar de atravesar por la cúspide de casos de dengue en el país, el Ministerio de Salud no tuvo mejor idea que desactivar el grupo de expertos de acompañamiento a las políticas e intervenciones de control frente a esta epidemia. El doctor Oscar Ugarte, quien integraba este grupo de trabajo, reveló el motivo por el cual el MINSA tomó esta radical decisión. Es que se está adoptando otra modalidad, que es la presencia de funcionarios también de peso, que le llaman comisionados de alto nivel. Los comisionados de alto nivel que tienen una función más bien de supervisión en el terreno. Para el exministro de Salud, el cese de la Comisión de Expertos de Salud contra el Dengue, que se conformó el pasado 16 de mayo, no tendría por qué ser reemplazable. Eso no tiene por qué reemplazar el trabajo de la Comisión de Expertos, que es otra función, que es justamente evaluar colectivamente cómo evoluciona la epidemia y recomendar las pautas, digamos, que se requieren. El grupo de especialistas, que ahora estará en la nueva Comisión de Funcionarios de Alto Nivel, tiene como integrante a un ex participante del desarticulado grupo de expertos. Por ejemplo, el doctor Persiminaia, que presidía la Comisión de Expertos, lo han designado comisionado de alto nivel en Piura, y ahora están en esa función. Óscar Ugarte fue enfático en señalar que la desactivación de este grupo de expertos se está haciendo en medio del pico de casos de la epidemia del dengue. Estamos todavía en una etapa, digamos, en la cúspide de la curva de la epidemia. ¿En qué momento baja? Eso va a depender, depende de lo que hagamos ahora. La ministra de Salud estuvo presente en la Comisión de Salud del Congreso de la República para informar sobre las medidas que está tomando su sector ante el incremento de casos de dengue en el norte y sur del país. Pero hasta el cierre de esta nota, la titular de Salud no se ha pronunciado sobre esta nueva decisión que ha tomado su sector.